En una institución como la Universidad, que se ha caracterizado por ser la encargada de transmitir el conocimiento, tiene también su origen la cultura científica y humanística, siendo la investigación el motor del desarrollo de este conocimiento. Las vicisitudes, cambios y transformaciones de la Universidad Española en el transcurso de los últimos 40 años han sido diversos. La Constitución de 1978 consagró la autonomía universitaria entre los derechos fundamentales y las competencias están repartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y las de la propia Universidad. Dos leyes han marcado el devenir de la Universidad en estos años. La Ley de Reforma Universitaria de 1983, que fue aprobada con un gobierno del PSOE, ocho años después del fin de la dictadura y que, tras innumerables movilizaciones, supuso una cierta democratización de los órganos que la conformaban y una salida a la precariedad laboral de muchos profesores, los llamados PNNS. La otra es la Ley Orgánica de Universidades de 2001, aprobada también por mayoría absoluta, pero esta vez del PP. Fue una ley impuesta que no admitió ninguna enmienda y provocó mucha oposición social con grandes manifestaciones. Limitaba la autonomía universitaria, la democratización de los órganos colegiados sufría un retroceso, se volvía al anterior sistema de oposiciones para ser profesor con la habilitación estatal, se abría la puerta a una reválida en bachillerato y, además de no garantizar la financiación de la universidad, se introdujeron en su articulado medidas que iniciaban y facilitaban la privatización de la universidad. El siglo XXI comenzó con una contrarreforma. Las pequeñas modificaciones realizadas en 2007 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con la Long Law no han resuelto la situación de fondo y los sucesivos recortes presupuestarios están acelerando el camino privatizador. El proceso involutivo de la situación de la universidad española es un hecho que no se palpa en los campos universitarios y tiene cada vez más repercusión en numerosos escritos de diversos autores. Las propuestas neoliberales y de marcado tinte mercantilista que en los últimos años pretenden reducir la educación superior a una simple mercancía y la universidad a un negocio con el conocimiento como moneda de cambio, va ganando terreno progresivamente. La proliferación de universidades privadas es parte de la estrategia para desprestigiar la credibilidad y pertinencia del sistema público universitario. Esta ofensiva ha ido subiendo de nivel en los últimos años. Utilizando la crisis económica como excusa, el ataque ha traspasado la barrera de la mercantilización y la descalificación para entrar directamente en el desmantelamiento mediante medidas de destrucción de nuestro sistema público universitario, aumento de tasas, disminución de la democratización, reducción de financiación, subvenciones y becas, etc., amenazando la esencia de la universidad pública. Parecía que Berk pedía apoyo a los suyos sabiendo bien lo que iba a decir. ¿Cómo se sirve mejor esa equidad y esa justicia distribuyendo entre el pago por quienes pueden pagar y el pago público de esas fases no obligatorias de la educación? En pleno proceso de conversión de la Universidad de Masas en universidades de élites, el capitalismo español, a través de los partidos del régimen, se ha marcado un plan de ruta para expulsar a las hijas de los trabajadores de la universidad. En la actualidad, España es uno de los estados de la Unión Europea donde es más caro estudiar un grado o un máster. A ello se ha unido el constante recorte en la cuantía de las becas. Entre 2011 y 2015, 70.000 estudiantes han tenido que dejar sus estudios por no poder pagar sus matrículas, siendo la Comunidad de Madrid puntera en este aspecto, con un aumento de las tasas en un 65% durante ese periodo. El Plan Bolonia y el 3 más 2 han sido la excusa que ha permitido enmascarar esta subida de precios sin precedentes. Como trasfondo, el avance hace una educación mucho más segregadora, impulsado por los gobiernos estatal y autonómico. El paso del tiempo ha evidenciado que los objetivos del Plan Bolonia eran espurios desde su nacimiento. La motivación de este proceso de reformas no es ni científica ni política. Esta reforma se apoya en una razón exclusivamente económica, la necesidad de ser competitivo con Estados Unidos, también en el mercado de la educación. Mientras en Europa el sistema universitario está financiado públicamente con los impuestos de todos, Estados Unidos ha conseguido hacer de una parte de su educación superior un negocio rentable. La reforma lo que plantea es que, si queremos competir en este mercado, debemos comenzar por importar los métodos de nuestros rivales. Por tanto, como argumenta Pardo, no se trata realmente de generar una sociedad del conocimiento, como dice el eslogan propagandístico de Bolonia, sino de convertir el conocimiento en mercancía. Hoy toca un tema especialmente importante a nuestro juicio, que es el de la universidad. La universidad, evidentemente, daría no para un programa, sino para muchos. Vamos a intentar, en lo que podamos resumir, pero es evidente que la única manera de poder entrar a fondo en el tema es ver su pasado, su presente, y el programa pone entre interrogaciones su futuro. Su futuro es exactamente de lo que vamos a tratar y está cada vez menos claro. Ángel. Sí, bueno, precisamente hablando de lo más cercano en el tiempo, pues podemos circunscribirnos a lo que ha sido el plan Bolonia y las consecuencias. En estos 16 últimos años, ya llevamos algunas cortes en las que la gente ha sacado, digamos, su grado, lo que era ante la licenciatura, tuvo una, digamos, principal idea, incluso antes de cambiar de siglo, que fue fundamentalmente un proceso de convergencia para que la movilidad, digamos, tanto de estudiantes como profesores, se decía entonces de trabajadores, etc., pues hacerla real. Los ministros de Asuntos Exteriores, perdón, de Educación de los distintos países, pues fueron los que empezaron a tener una serie de reuniones para concebir lo que fue el Espacio Europeo de Educación Superior. La realidad de hoy es muy otra, puesto que incluso sectores importantes de dentro de la universidad, como eran los propios rectores, apoyaron y vieron que eso era una gran oportunidad, puesto que fundamentalmente se basaba como, digamos, en dos, tres ejes. Uno, esa movilidad de estudiantes y profesores. Dos, acabar un poco con la clase magistral e introducir, digamos, pues una enseñanza más personalizada en el alumno. Y, bueno, pues con esos créditos europeos que, de alguna manera, como el pasaporte que me daba para ir por toda la Unión Europea, avalando mis estudios, hoy decía que es muy otra la realidad, porque nos estamos encontrando con gente que ha acabado sus estudios y tenemos, tienen problemas, pues, para que realmente sean convalidados. Con lo cual, de aquello de gran oportunidad, podemos decir que todo lo que ha quedado es en otra realidad. Y es que ya se veía cuando nació que había una serie de objetivos un tanto... Algunos que criticábamos o quizás nos tachaban de alarmistas y ya veíamos por dónde iba el camino. Y el camino ha terminado, encima avalado por todos los recortes que ha habido y que siguen existiendo, pues en que en vez de esa sociedad del conocimiento que nos vendían para, de alguna manera, afianzarlo y hacerlo crecer, hemos llegado a otro punto. Y es justamente esa otra parte que se habla de la mercantilización, puesto que lo que ha entrado de lleno en la universidad, por lo menos, desde luego, en la española, es estructuras y maneras, tanto cambiando la gobernanza, como subiendo las tasas, como disminuyendo las becas, etcétera, etcétera. Era un espacio que ya aquellos que a finales del siglo pasado vieron, como pasaba en Estados Unidos, que la educación, y fundamentalmente la educación superior, era un gran espacio de negocio con mucho dinero en juego que no podían perder de vista. Y, lógicamente, después de, pues, casi podemos decir 18, 20 años, casi ya vamos, pues sus objetivos se han consolidado. De manera que incluso podemos hablar no ya de fracaso de lo que han sido las titulaciones y la reforma de las titulaciones en la universidad española, sino también una desmotivación muy grande por parte de las personas que conforman la comunidad universitaria. Por supuesto, de los estudiantes que ven que todo aquello que a lo mejor se les ha prometido pues no lo es. Por supuesto, de profesores que lo único que han terminado percibiendo es que, en todo caso, tienen más trabajo y, debido a los recortes, menos dinero, pero peor que todo eso, para no ser tan materialistas en ese aspecto, sino la desmotivación es que tampoco se trabaja con una previsión de que tú estés haciendo lo mejor o puedas hacerlo mejor. Y si nos fijamos en profesorado joven que está entrando o que, evidentemente, ha entrado y tiene que definir su carrera profesional, pues también ve que esto es un salto de obstáculos que no llevan más que aquellos que lleguen y, si no se quedan por el camino, pues a competir con el que tiene al lado y no a colaborar con los grupos. Yo creo que también que, bueno, aparte de todo lo que significa Bolonia, que es cierto que luego ha habido muchos problemas de convalidaciones cuando vuelven a cambiar los grados, vuelve a haber un montón de problemas de convalidaciones, también en Bolonia es más difícil trabajar y estudiar a la vez, ¿no? El alumnado tiene menos posibilidades de trabajar, entonces también, de alguna forma, se está mercantilizando porque se va pagando más por lo que son los estudios y, por otro lado, este alumnado no tiene posibilidades de obtener dinero para hacer sus estudios si no es a través, a lo mejor, de créditos. Entonces, yo creo que, de alguna manera, también ponen el otro pie a la mercantilización de la universidad. Claro, pero mira, vamos a intentar ver si vamos definiendo algunas cosas. El caso de Bolonia es uno de los más evidentes de cómo se produce una derivación que acaba siendo absolutamente funesta para el desarrollo del planteamiento. Bolonia, que efectivamente, como ha dicho Ángel y como ha dicho Sandra, tenía una serie de problemas, tenía una serie de ventajas también, que nunca hemos tratado de ocultar cuáles eran las posibles ventajas que podía tener Bolonia, que era, teóricamente, el que se disminuía el número de grupos y que desaparecía un tipo de enseñanza que era el tipo de enseñanza magistral por intentar cambiarlo por una especie de evaluación continua a lo largo de todo el curso y que, por lo tanto, te permitiría ser mucho más específico y conocer mejor a los alumnos. Eso llevaba, inevitablemente, y en la propia, y en el propio planteamiento de Bolonia estaba, la disminución de grupos y que esos grupos fueran como máximo de 25 en el caso de prácticas y como máximo de 35 en el caso de planteamientos teóricos. Eso, que en teoría era así y era una de las posibles ventajas que podía tener Bolonia al tratar de conseguir una educación o una enseñanza mucho más personalizada, no se llevó a cabo, primero, porque primaron otras consideraciones efectivamente mercantilistas, pero sobre todo porque además coincidió con la crisis y aprovechando la crisis lo que se hizo fue una especie de reestructuración a coste cero, lo cual es una absoluta salvajada que nunca puede aceptarse. Lo que vivimos aquí yo me acuerdo entonces que estaba en activo en movimientos no solamente de profesores sino de los sindicales, a los rectores les preguntábamos que evidentemente cómo se iba a hacer eso porque si yo pongo grupos más pequeños obviamente tendría que tener una cosa elemental y todo eso recuerdo que algún rector que en ese momento era presidente de la CRUE que todavía estuvo por aquí decía que no pasaba nada porque eso ya se abordaría y lógicamente el dinero no iba a ser problema pero decía antes que los que decíamos cosas tan sencillas como estas y tan de sentido común éramos poco menos que no solamente alarmistas sino que siempre estábamos viendo las partes negativas era una realidad porque ya entonces ya había problemas de masificación de grupo y de aula queríamos ir a un sistema que nos llevaba a hacer una enseñanza mucho más individualizada más personalizada lógicamente cómo se iba a abordar eso entonces cabe ante esto llegar a una cosa o sencillamente eran muy ingenuos algunas personas algunos probablemente los eran me refiero porque fundamentalmente esto se lleva adelante porque los rectores he hablado de la conferencia de rectores pero los rectores mayoritariamente por no decir casi al 100% estaban dando palmas es decir estaban de acuerdo en este proceso porque verían una venida tan grande perdón que te interrumpa pero es que no recuerdo ningún solo caso en que los rectores ante una modificación hayan puesto pena quizás hayan aplaudido más en esta ocasión que en otra sobre todo al principio pero no pusieron ninguna pega en ningún caso y siguen sin ponerla y a la prueba me voy a remitir cuando hablemos ahora de la situación actual de la universidad me permitís porque es evidente la experiencia que tenéis de primer orden de haber vivido ese proceso con lo cual a todos nosotros nos supone de una riqueza tremenda a los que no vivimos ese proceso pero lo hemos estado sufriendo de alguna u otra manera simplemente apuntar para en el debate una idea yo no sé si es con Bolonia o incluso previamente cuando se inicia un proceso de deterioro de la concepción de un bien común como es la educación en cuanto se considera que no es un bien común es decir un bien como el derecho a beber el agua disfrutar de agua es un bien común aunque ya lo están privatizando es un bien no privatizable no es un bien de uso individual es un bien común que sin ello no podemos vivir el aire sin el aire no podemos vivir la educación y el conocimiento es lo que nos dignifica como personas pues bien desde Bolonia quizás antes repito se empiezan a poner en duda que eso es un bien común sino que es un bien de uso individual que por tanto se puede privatizar y creo que eso es la raíz del problema romper la concepción de un bien que es lo que le permite a la humanidad sentirse como tal y privatizarlo para que uno lo disfrute y el otro también vive en un suceda yo quiero aportar una idea respecto a eso que has dicho creo que tampoco podemos caer en esa idea de que en cierto momento sí que se apostaba por la educación como un bien común y después se está yendo cuesta abajo por así decirlo sino que realmente y más o sea que quizás es una idea que sí que podríamos discutir si es aplicable a la la un poquito de sentar Bolonia pero Bolonia es un paso en esa línea exactamente sí totalmente es un paso en romper con con esa idea pero lo que yo quiero decir es que esa idea en el caso de la enseñanza superior realmente es un ideal es un ideal de la gente que sí que puede haber luchado por él pero que no es una realidad o sea la universidad siempre ha sido una cuestión reservada a unos determinados grupos sociales y en ningún caso ha estado generalizada nunca al menos en al menos en España y en buena parte de los países del mundo industrializado los grupos populares la gente más débil empezaba a vivir que la universidad no estaba lejos de su alcance ha habido algunas generaciones en la que la universidad empezaba a estar en el norte de lo digamos en el ámbito la clase trabajadora ha tenido la expectativa es verdad pero ha habido altibajos pero vamos a ver cuidado creo que es importante ver cómo se producen esas modificaciones y esos altibajos fijaros que incluso Bolonia que fue uno de los primeros no el primero pero sí uno de los primeros intentos serios de mercantilización de la educación no lo hace directamente no plantea como siempre sí de una forma mucho más indirecta lo que dice es sí sí es un bien común pero además tiene que ser un negocio porque no va a ser un negocio además eso no es incompatible ese es el planteamiento que se hace para que cada vez el negocio sea más importante y el bien público vaya cayendo y ese es el problema que se plantea es el uso perverso del término social el hablar de la educación como un bien social el uso perverso que se hace por parte de la empresa privada de los intereses privados y de los poderes políticos que le representan claro pero fíjate que es casi una caricatura lo que ocurre porque resulta que ese cambio a coste cero se acaba haciendo en un cambio a coste menos 20 es decir que hay un 20% de recorte con la implantación de Bolonia con lo cual si se necesitaba un dinero ya la locura es absoluta eso deja descubierto absolutamente toda la mentira del entramado pero Antonio a mí me llama un momentito la atención que todas estas leyes de universidades y todo lo que estamos hablando no ha habido realmente una gran respuesta social quiero decir igual que con igual que en estos momentos las leyes educativas que eran para la enseñanza secundaria para la educación obligatoria siempre han tenido como una contestación social yo creo que las leyes universitarias quizá por desconocimiento de la ciudadanía o porque no se llega del todo más allá no ha habido una gran contestación social creo que es la primera vez que estamos pensando y mirando hacia las universidades de la ciudadanía para ver qué pasa porque pienso que la universidad primero me sorprende eso la poca contestación social y segundo la gran armonía de los partidos políticos cuando han ido implementando todas estas reformas universitarias eso me sorprende y luego que la universidad en general ha seguido siendo bastante jerárquica y ha seguido siendo bastante patriarcal y todo esto tampoco se ha ahondado nunca más allá hubo un momento en el cual parecía que se podía entrar en la universidad a reformar y a democratizarla y ya la respuesta fue el plan Bolonia no quiero decir pero dejarme que de unas precisiones que además era una de las cosas que yo en otro momento a lo mejor iba a haber abordado pero ya que ha salido ahora lo saco a las aludido por un lado tú últimamente a las leyes en efecto que solamente bueno dos y media porque la modificación última del año 2007-8 del PSOE pues fue una cosa parcial de la Lolo y una cosa que ha dicho también antes Rodrigo y después la ha seguido Gonzalo vamos a ver si es cierto que como consecuencia de aunque eso no estamos remontando a casi 40 años pero como consecuencia de no ruptura porque no fue una ruptura pero que se acaba la dictadura si es cierto que aparece ocho años casi después una ley de reforma universitaria que una de las primeras cosas que trae con respecto a lo que había antes que es lo que algunos quieren volver a traer lo más casposo pues trae una cierta democratización y en efecto no insuficiente total pero cuidado también aquello que era casi un lema del hijo del obrero a la universidad si se produce un movimiento sobre todo en los años ochenta setenta finales ochenta y más de que hay clases populares que acceden a estudios universitarios eso sí también hay que mirar a ver qué tipo de estudios universitarios porque lógicamente entonces se podía compatibilizar que antes lo comentábamos en trabajar y estudiar prácticamente ya cuando estamos cerrando el siglo XX eso casi se acaba y por supuesto había estudios que trabajar y estudiar era poco menos que imposible si eran de tipo técnico y sobre todo de ciclo largo si era una carrera de una ingeniería técnica y tal todavía es tal cual pero si no y entonces sí dejaba mucho que desear la LRU la ley reformas universitaria del año 83 pero en 2001 con el Partido Popular y gobernando el señor Andar pues se trae una ley universitaria una ley orgánica la famosa law de universidades y eso ya es una contrarreforma con la que empieza el siglo XXI y en efecto han pasado 16 años y en ese ahondamiento seguimos no sé si dará tiempo a que salga el informe de expertos que eso en cambio es de hace dos años y pico que ha tenido que guardar el ministro en un cajón porque incluso dos de los expertos le salen rana aparte de evidentemente todo lo que cayó en la prensa pero cuando uno lee aquel informe dice Dios mío nos vamos otra vez casi al año no 60 a los 50 entonces eso sí que está con lo cual sí que y aprovechando obviamente lo que estábamos al principio diciendo hay todo un proceso que se utiliza como reforma de las titulaciones por seguir por donde hemos empezado porque lo que voy a terminar es poniendo unos graditos es decir unas titulaciones determinadas que podían ser pues para el gran digamos en la mayoría de las universidades y un número muy determinado que podríamos llamar aunque a mí la palabra élite no voy a entrar ahora pero esas universidades élites unas poquitas darían unos determinados tipos de titulaciones y estudios que serían lógicamente para fundamentalmente los instalados y qué quiero decir con eso para el que se lo puede pagar independientemente de su capacidad porque yo a lo mejor me contradecís y esto sería otro debate yo respecto de el que tiene la capacidad y eso nos retrotería a ver cuando se nace a ver si todos hemos tenido las mismas oportunidades y posibilidades pero suponiendo que pudiera ser así todo el mundo unos tienen más capacidades de yo puedo estar mejor dotado para una cosa o peor dotado pero independientemente del nivel económico pero cuando las cosas se hacen en función de la cartera de tu padre o tu cartera obviamente se ha roto todo ya evidentemente está claro una mayoría va a poder acceder o ni siquiera a un determinado tipo de estudios universitarios diría yo pseudo universitarios porque luego ya se encargarán de ponerlos de legitimarlos hasta tal punto que digan si usted tendrá ese grado pero como si lo pone en la basura nos da lo mismo eso no vale para nada yo lo que quería remarcar un poco con el tema de antes es que me parece que hay que poner en relación las reformas que se producen en la universidad las reformas educativas en general con la estructura económica me parece que no se puede comparar la situación económica de los años 70-80 con la situación económica actual en el sentido de que precisamente en ese momento se puede producir unas determinadas modificaciones en la jerarquía en la democracia interna universitaria en cómo se conciben las titulaciones y cómo se concibe la financiación de la universidad precisamente porque eso va al compás y no tiene solo que ver con eso evidentemente tiene que ver también con toda una contestación social y con toda una organización obrera y estudiantil que está presionando en esa dirección pero tiene que ver también con que se producen unas modificaciones en la estructura económica que hacen que ese tipo de universidad en ese contexto histórico sea funcional a los intereses de las empresas y lo que yo quiero remarcar es que en la actualidad el contexto que se produce es el contrario la universidad que se bueno en la actualidad y como tú muy bien has dicho desde el año 2000-2001 se produce un nuevo contexto en el que el modelo anterior de universidad deja de ser funcional a esos intereses privados y se apuesta por una universidad totalmente segregadora y en la que se lanza un asalto final para la privatización definitiva de esa universidad y para la introducción masiva de esos intereses privados y para crear un estudiantado totalmente dividido en el que se expulsa a toda una serie de capas populares que habían podido acceder previamente por las condiciones de las que he hablado no de manera gratuita y caído del cielo y a la vez que se expulsa a esas capas la propia población universitaria que sí que se permite que se deje también se la segrega a sí mismo con esta diferenciación de grados con el 4 más 1 con el 3 más 2 pero vamos a ver perdón un segundo conviene algunas precisiones que me parece que son importantísimas primera Sandra si se produce la última la última contestación importantísima que se produce se produce precisamente con el tema de Bolonia y se produce por parte de los estudiantes y se llega a hacer una huelga como prácticamente nos había reconocido y desde luego en los últimos 20 años ni tiene comparación con ninguna de ellas y se llegan a hacer referéndum en la cual los alumnos votan en un 98% estar en contra de Bolonia de lo cual naturalmente los rectores no hicieron ni en el más puñetero caso bien eso por un lado que es importantísimo otra segunda parte que creo que también es muy importante precisar todo va en función del contexto de hecho y Ángel supongo que también lo ha vivido como yo podrá estar de acuerdo conmigo las condiciones de democratización de la universidad probablemente en la época en la que vivieron el máximo esplendor fue finales de los 70 76 77 78 79 y 80 ¿por qué? porque ahí había una porque ahí había una serie de condiciones que lo permitían y eso probablemente hacía que eso la sociedad demandaba esa situación y por eso ocurría no que hubiera un cambio de paradigma yo creo que no ahí Gonzalo creo que te equivocas creo que lo que ocurre es que antes se conformaban con el 10% del pastel o un 20% del pastel en un momento determinado vieron que podían coger el 50 y en estos momentos piensan que pueden coger el 80 o el 90 y están dispuestos pero es que no pueden la universidad no está aislada es decir vamos no está aislada dentro de un cierto aislamiento hay una cuestión política que no podemos olvidar y que ha pasado en todos los ámbitos lógicamente ¿qué es la globalización? ¿qué significa en un momento determinado que lo voy a decir así porque es así que cae el muro de Berlín joder pues ya es que es todo con lo cual gentes más allá vieron no solamente en España sino en Europa y por eso es importar el modelo fundamentalmente americano porque eso es una porción muy grande de mucho dinero y eso ya se vio a final del siglo pasado me permitidme también simplemente por seguir animando el debate es verdad es verdad que hay un proceso digamos continuo de privatización pero yo creo que vamos a ver por qué tenemos o manifestamos esas dudas a que entrar el capital privado en la universidad sea bueno o malo es decir por qué está ese recelo y yo quiero elevarlo a categoría esencial en la medida que un bien sin el cual no se es humano se privatiza para el uso que en teoría algunos serían la palabra mejor no es más humano pero sí disfrutar más de un bien frente a otros que no pueden disfrutarlo no podemos estar impasibles podríamos estar tranquilos diciendo que uno disfruta de beber agua y otro no bebe en agua podríamos estar tranquilos diciendo que uno respira y otro no no nos extraña que algún día uno respire en bien y otro respire en lo que queda entonces tenemos que pensar que esos bienes comunes que nos permiten a la sociedad permitirnos llamarnos tal humana y sin la cual no somos o sea la dignidad se pierde tenemos que luchar con verdadera firmeza y por eso nos planteamos dos grandes críticas una la privatización de la educación de la universidad y la privatización que hacen los poderes políticos de la universidad porque os creéis que la reforma educativa reprende a necesidades de la ciudadanía o la necesidad del interés político del partido de turno es que espera un momento termino y con esto decir no solamente la privatización muy importante por parte del poder financiero es que el poder político ha privatizado la educación para responder a determinados intereses que ha creado buenas condiciones para que a su vez el poder financiero pueda entrar hacia adelante o es que creéis que las leyes que se han creado no es una especie de patrimonialización de un bien común para ponerlo en bandeja a que sea a su vez privatizado por un poder financiero entonces tanto la privatización que se puso en el poder financiero como el adueñamiento la apropiación que hace el poder político de un algo que no le pertenece a él sino que le pertenece a toda la ciudadanía son dos elementos peligrosos que efectivamente van a hacer que un bien común se convierta en un bien de satisfacción personal de aquellos que puedan costearse ese bien claro pero perdón a ver yo quería decir una cosa porque cuando estábamos hablando antes de la universidad de finales de los años 80 que es cuando se aprueba la constitución española pues ahí en la constitución en el artículo 27.10 dice que la libertad de enseñanza frente a injerencias externas y esto se decía en el año 78 y lo dice la constitución y en estos momentos después de la estrategia de la estrategia 2015 y de lo que estamos de lo que estamos viendo que está pasando ahora mismo en la universidad pues cada vez hay más colaboración de empresas privadas que a su vez tienen pues poder de decidir sobre los estudios sobre la investigación quiero decir que lo de las injerencias externas ya no está garantizado entonces esto vuelve a ser como todo lo que hablamos con respecto a la educación ¿qué modelo social queremos? ¿qué tenemos últimamente? ¿tenemos los campos de excelencia frente a campus colaboradores o colaborativos? ¿cuál es de los dos modelos una competencia desleal es la que estamos potenciando o una solidaridad para avanzar como sociedad? entonces yo creo que en estos momentos lo que acaba de hacer ya el Partido Popular en el curso 2015 cuando aprueba el decreto 3 más 2 o cuando aprueba el decreto de creación de universidades es ahondar todavía mucho más en la mercantilización de todo esto o sea que estábamos hablando de Bolonia pero yo creo que podemos claro pero es que ahora ya eso nos obliga a que ya cojamos otro de los elementos centrales que es sobre el que se articula verdaderamente todo el planteamiento que es la financiación y ahí es donde cada uno acaba descubriéndose porque pone sus prioridades de verdad alguien decía que las verdaderas prioridades de cada partido se ven en el en el boletín oficial del Estado cuando hacemos los presupuestos generales que es evidente que la financiación pero fijaros que además esto es absolutamente de actualidad ya se han producido en estos casos ante la posibilidad no 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 excesivamente remota de que el PP pierda el poder se empiezan a producir toda una serie de si se iba a 40 por hora hay que ir a 80 porque hay que recorrer más camino antes de que a lo mejor el poder acabe perdiéndose por lo tanto tenemos que aumentar la velocidad necesariamente y alcanzar toda una serie de objetivos que a lo mejor estaban previstos a 3 o 4 años hay que hacerlos en 6 meses o en 8 meses y eso creo que es absolutamente fundamental tenemos ejemplos de de la semana pasada y de esta y creo que es vital para entender lo que de verdad está ocurriendo en estos momentos en la universidad pública quiero señalar básicamente que este reglamento lo que pone sobre la mesa es una desmanitulación totalmente de lo público que se pasa a gestionar de forma privada lo que debería ser público lo que debería ser una casa de saber que es la universidad pública que debe estar encaminada a un conocimiento desinteresado que precisamente por desinteresado luego va a poder ser aplicado en la práctica y que no es esto lo que el reglamento sostiene el reglamento no dice bueno que las empresas donen que colaboren desinteresadamente no no es que las empresas no se ha señalado lo suficiente tienen el poder de diseñar programas de doctorado programas de posgrado de crear títulos propios y eso por supuesto es de forma interesada si a una empresa le interesa promocionar determinado medicamento o decir que la energía nuclear por ejemplo es positiva es a lo que va a encaminarse esos títulos propios y a lo que se va a dedicar la investigación no se ve desinteresado que de verdad va a incidir en lo que es bueno o que va a desarrollar de verdad el conocimiento la orientación de ir cediendo parcelas cada vez mayor a la entrada del capital privado y el desmantelamiento de la actividad es verdad que hoy corresponde particularmente hablar del reglamento de cátedras extraordinarias vale decir de la apertura de las puertas de par en par al capital privado para la entrada de la universidad computense pero no puedo dejar de decir porque sería una irresponsabilidad que la semana pasada hemos conocido un documento que se llama convosamente de reestructuración departamental pero como aquí en la universidad donde tenemos la pretensión claro que sí de ser riguroso debemos decir que es del desmantelamiento de más de la mitad de los departamentos con el obvio efecto en términos no sólo de empleo tanto de PAS como directamente como de PDI sino también en relación con la propia calidad de la prestación de las actividades universitarias que llevamos a cabo deteniéndome en la cuestión del reglamento se ha hecho una alusión a la forma en este país desde la dictadura tenemos una pésima tradición que es aprobar las contrarreformas educativas en periodos vacacionales o semivacacionales ha sido leído no es una cuestión cualquiera fijaros las fechas 15 de diciembre es decir la última semana lectiva y además en un contexto muy convulso justamente porque se trataba de la semana electoral apenas a 5 días vista bueno martes 15 cuando el viernes 18 prácticamente ya no había actividad domingo 20 elecciones etcétera etcétera y publicado el día 12 de enero justo a la vuelta inmediatamente a la vuelta de vacaciones el primer lunes ¿no? es decir nada es casual el fondo y la forma están estrechamente ligados y esa forma ese procedimiento revela la voluntad del rectorado de no debatir abiertamente el conjunto de la comunidad universitaria en relación con el contenido de esta política y no por casualidad porque si las medidas fueran puramente de gestión técnicas digamoslo así inocuas o no efectivas no habría habido problema en que se debatiera debatamos acerca del logo del color corporativo no porque se tratan de elementos que tienen un contenido profundo y fuertemente regresivo leo algunos elementos porque creo que el negro sobre blanco lo muestra con toda claridad por ejemplo artículo 4 flexibilizar las fórmulas de colaboración la cuantía y la vigencia podrán ser inferiores a los importes lo subrayal casi no lo leo y límites temporales establecidos siempre que sea debidamente motivado mediante informe por el vicerrectorado responsable porque en ningún momento en el reglamento se hace ninguna emisión a otros mecanismos de control democrático universidad sindicatos órganos de presentación colectiva permanentemente un vicerrector que tiene un carácter si no divino lo parece se dice por ejemplo que deben ser financiadas deben ser financiadas empresas privadas que tengan competencia abre comillas para citarlo literalmente la formación en valores ciudadanos de los miembros de la comunidad estadounidense yo no estoy de acuerdo en que sean las empresas privadas las que nos formen en valores ciudadanos porque los valores ciudadanos más bien había que decir anticiudadanos antilaborales de las empresas privadas son las que señalan el dramático panorama que enfrentáis la mayor parte de los jóvenes en un marco de derreglamentación laboral y de empleamiento brutal de vuestras condiciones de vida no tengo ninguna voluntad me parece una barbaridad que la universidad conclutense ponga negro sobre blanco que se trata de que las empresas privadas formen los valores ciudadanos ¿qué valores ciudadanos? ¿qué competencia? son cuestiones como digo en todo momento que no son menores si pero Antonio un matiz a una cosa para entrar rápidamente en el tema de la financiación pero que no se nos escape en la forma digamos de aunque eso es un tema uno de los temas de la gobernanza de la universidad no es baladí que incluso en el año 83 con la LRU aquello que se veía como qué bonito sí el consejo social porque estaban representantes de la propia universidad representantes del mundo empresarial representantes de los trabajadores no vamos a discutir la bondad que podrían incluso tener los legisladores en su momento pero eso fue el germen que después incluso en la ley de 2001 se amplía y no solamente es que estén ya empresarios en un órgano que es el consejo social ya están también en los consejos de gobierno y fundamentalmente ¿para qué? para ir tomando nota de todo el tejido y toda una información y unos datos para lógicamente se produzca todo esto que estamos viendo ahora por eso ellos de siempre han querido penetrar y entrar incluso yo me preguntaría son empresarios y trabajadores los yo creo en algo más amplio los representantes de la sociedad no hay más ámbitos lo son pero no hay más ámbitos porque claro en la medida en que probablemente la representación de los trabajadores tenía un cometido pero la representación sobre todo en estos últimos momentos después de la low y la long low que sigue ampliándolo y además magnificándolo con lo cual eso es otro equívoco y aquí aparece un aspecto ideológico muy importante no se pueden hacer concesiones no se puede porque esas concesiones tú vas a lo mejor de buena voluntad pero el otro está yendo de otro tipo con otro tipo de interés que son sus intereses y responden a otros intereses Ángel hay unos datos que son absolutamente terroríficos sobre ese tema el consejo social siempre fue un intento encubierto de por la parte de la cúpula tratar de controlar a las universidades y el planteamiento es tan obvio y evidente y por eso digo que hay datos que son terroríficos de verdad que los consejos sociales estaban constituidos exactamente igual que Bankia que el consejo de Bankia exactamente igual y con las mismas personas totalmente de acuerdo con lo cual lo que te estaba diciendo es lo que querían lo que servía era para repartir para controlar por un lado y para repartirse un dinero por otro sin hacer absolutamente nada y ese era el verdadero problema que en las universidades hasta hace dos años estuvieran señores que habían utilizado las tarjetas Black y estaban como consejeros en el consejo social es absolutamente inconcebible y que las universidades no hicieran nada por acabar con esto y que sigan manteniendo el mismo planteamiento del consejo social que estaba previsto entonces y que siguen la ley siendo exactamente igual es toda una declaración de principios desde mi punto de vista Sí, pero con eso esto pasamos de tema pero yo ahí soy tremendamente digamos rotundo lo que hace lo que representa el Partido Popular está claro pero lo que es que dices las universidades las universidades son la gente que estamos dentro obviamente y los rectores vicerectores etcétera pero también yo no me puedo olvidar y no porque estemos ahora un periodo electoral que también hay partidos y en ese caso el Partido Socialista que sí que ha gobernado tiene y ha tenido una responsabilidad muy grande porque en la reforma de la law que pudo haber sido otra ley lo único que se hicieron fueron cuatro toques para contentar sí, aspectos que había que tocar como era el tema de la habilitación de profesorado y tres cosas más pero en cambio a saco mirar lo que pasó con el artículo 83 y todo lo que es la penetración de la privatización de la universidad es que está siendo el único espacio en el que nos estamos podiendo enterar de lo que está ocurriendo en la Complutense además de las notas de prensa que han salido en diversos periódicos porque por parte del doctorado la verdad es que no hemos tenido ni una respuesta entonces bueno insistirle el agradecimiento a los compañeros y también explicar un poco al retorno porque hablaba de monopolizar el debate que por eso se había mantenido callado hasta el momento ¿cómo no vamos a monopolizar el debate en usted si es precisamente el último responsable de los planes de privatización que se están urgiendo ahora mismo en la Complutense los jóvenes estudiantes y trabajadores que llevamos estos cuatro años luchando contra las medidas del gobierno del Partido Popular contra la educación pública la verdad es que estamos muy sorprendidos de que un rector que se presentó a las elecciones con el programa de la defensa de la educación pública y con la crítica también hacia aquellos que solamente habían defendido la universidad pública poniendo un lacito verde en la página web de la Complutense nos sentimos desde luego muy sorprendidos de que lleven a cabo este tipo de medidas nosotros también nos sumamos a lo que comentaba el compañero de comisiones obreras y desde luego si usted ha elegido ya a un lado de la barricada que es el lado de la derecha el lado de los recortes el lado de la privatización nos va a tener enfrente y prepárese para la movilización contundente y masiva de los jóvenes que hemos estado luchando estos cuatro años en defensa de la educación pública que vamos a seguir luchando contra quien sea contra el rector Carrillo anteriormente y ahora contra usted preguntaba si yo podía comprometerme a hacer una consulta general etcétera entonces voy a empezar por ahí yo ya he dicho cuál es mi opinión claramente creo creo que sería un tremendo error tremendo error el que la universidad dijera señores aquí no entra ninguna colaboración y por lo tanto la respuesta a eso es no me voy a comprometer eso no me voy a comprometer eso y ahora te explicaré también un poco el porqué después las distintas leyes educativas y cómo las utilizan como patrimonio por así decirlo los partidos siempre me ha parecido ha sido como una percepción casi corazonada personal que realmente ese debate está escondiendo el debate verdadero que me parece como un debate trampa en el sentido de que realmente lo que está escondiendo es que que son unos intereses subterráneos que son los mismos que son pues los intereses empresariales los intereses de de los grandes bancos y que están representados además en esos consejos sociales que como bien habéis dicho pues ya ya estaba la trampa recogida en la ley desde los años 80 y bueno pues que creo que que realmente sí que hasta cierto punto o sea puede que no sé determinado político del PSOE pues sí que no tenga esta claridad ideológica de la que de la que creo que hablabas pero pero en general sí que creo que hay una unidad de acción entre entre los los ministerios del PSOE y los del PP en este sentido sobre todo más que quizás la definición sobre todo en el desarrollo de la acción yo creo que hay dos indicadores para ver cuál es el horizonte de nuestra universidad uno es los poderes públicos le garantizan la financiación suficiente como para que la universidad esté al servicio de ansiedad de la ciudadanía primer indicador si la financiación insuficiente requiere financiación privada está claro que esa financiación privada lo que quiere es ganancia y saca sus intereses lógicamente como primer indicador los poderes públicos en seguro no hay financiación suficiente no pues no se está promoviendo hombre es que estamos toda una situación de deterioro de digamos de falta de fondos bueno pues a lo mejor hay que repartir hay que repartir precisamente esa inversión y hay que conseguir más entrada de dinero con a través de de impuestos o lo que sea pero si yo resulta que no permito que esa universidad responda a su fin que es un bien común de participación de todos le voy y digo que lo sustituye por el bien por la financiación privada el tema no es solamente que dejo de financiar suficientemente sino que digo lo que yo no financio no os preocupéis ya vendrá la financiación privada para cubrir lo que hace pero repito la financiación privada no va a responder a un bien común estamos jugando no solo los recursos estamos jugando el futuro porque la educación no nos dignifica como sujetos sino que se convierte en algo que siendo privatizado da beneficio y por tanto solamente aquel que pueda aportar económico de dinero que dé beneficio un indicador insuficiente financiación y el mensaje de que es completada con la financiación privada es un indicador claramente de que no se pretende que la educación universidad sea un bien de todos sino un bien privatizado y para unos cuantos y segundo indicador quien garantiza que precisamente es un bien común la participación de la ciudadanía no el control burocrático no el control político sino el control social y si la decisión que toma en una ley determinada es disminuir o burocratizar o aparentar un control porque la acción de control no es real si el indicador es en este caso disminuimos en democratización de la sociedad disminuimos en financiación yo creo que como ciudadanos tenemos dos indicadores claros es decir nos están hundiendo y quitando un derecho común como el derecho a respirar ahora la financiación se hace que permitas digamos o sea atender a un bien común y si vemos una lógica de racionalidad podemos entender que no conseguimos toda la financiación del mundo pero lo que no podemos es mostrarles engañales y nos preocupéis que ya viene la financiación privada a cubrir lo que no tiene la financiación privada tiene un servidor y el segundo indicador es el afán o la necesidad o el deseo la promoción de que haya participación pero a mí son indicadores que me evitan que cualquier ley yo pueda ajustarlas de que es una ley que va hacia un futuro o va a un deterioro tú fíjate con datos y podríamos extrapolar al conjunto de la universidad española pero para ceñirnos solamente en Madrid en Madrid tenemos seis universidades públicas y en estos últimos años es que ha pasado como en la enseñanza anterior a la universidad es decir y en cambio han aparecido se han multiplicado por dos y más las universidades privadas y a su vez y a su vez ya en 1997 Beteta empieza con los recortes en la universidad porque entonces era consejero ¿vale? y hasta tal punto que da igual que hubiese acuerdos firmados con los rectores para no ya llegar a que se financie suficientemente sino para las inversiones eso se retrotrae hasta el punto que se incumple el acuerdo y ahora al cabo de los años están saliendo sentencias favorables a las universidades que claro en periodos de recorte pues sí, sí, sí pero no le puedo pagar le pago tal y a las universidades madrileñas en su conjunto se les deben prácticamente casi 200 millones de euros claro luego decimos que es que aparte pero además de eso Ángel según sentencias judiciales casi 500 sí, no, no pero 200 digamos que se ha dicho ejecútese claro pero es que una parte se han pagado y otra no pero 500 en su totalidad serían esos pero es que además de eso dando más datos hay otra cosa que conviene que la ciudadanía sepa es decir ha ido tan en retroceso aparte lo que acabo de decir es que señores tienen ustedes que saber que para pagar las plantillas de las universidades madrileñas no estamos como hace unos años que estábamos en un 70 30% 70% era la subvención para pagar las nóminas y el 30% venía de las matrículas no estamos en el 50% es decir que las universidades no tienen si tuvieran que pagar con lo que la comunidad les da no podrían pagar a toda su plantilla con lo cual tiene que salir fundamentalmente otra manera de penetración en la privatización en la financiación de dos formas una pues con las tasas obviamente de los estudiantes que además se las elevo y encima les cuento que van ustedes a tener más dinero joder a costa de la ciudadanía que lo sepa también la ciudadanía porque está pagando el dinero privado de sus bolsillos para pagar lógicamente lo que tendría que pagarse a coste cero pero se les suben y por otro lado las becas y por otro lado pues lo que vemos artículo 83 pues inyección de dinero que viene pues porque concierto con empresas vía por investigación vía por lo que sea porque lo que te están diciendo es que chicos tenéis que despertaros buscar dinero financiaros lo que no puede ser es que todo sea el papa estado eso es lo que se dice cuando vas a negociaciones cuando estás en esos despachos pero lo peor de eso es que no es que te lo digan los políticos de turno que están gobernando es que se lo creen gente que tiene la gobernanza de las universidades eso es el problema yo también había oído una cosa y es en una una conferencia que se dio sobre la estrategia 2015 y la implantación pues que quería que vosotros que sabéis más de universidad me dijera y saber esto hasta qué punto la inversión privada que se hacía en las universidades ¿no? era y si había un beneficio era para esas empresas privadas que estaban invirtiendo pero si había pérdidas las asumía el estado quiero decir a mí me parecía una línea como la privada concertada me parecía una cosa muy similar es la misma muy similar en las universidades porque no es que le estemos diciendo o sea cuando decimos a la ciudadanía no es que nos están financiando una parte entonces alguien puede pensar bueno pues a lo mejor no pasa nada porque nos den ¿no? las empresas privadas una parte del dinero para las universidades no es que es más grave esas empresas están invirtiendo en la universidad y si hay beneficios ¿no? se reparten esos beneficios pero si hay pérdidas al final lo vuelve a asumir el estado con lo cual todavía esto va mucho más allá vuelve a ser todo este negocio que ha implantado este partido popular con todo lo que ha sido la privada ¿no? con todo lo que ha sido perdón todas las empresas las empresas públicas vamos a ver eso es así era así no por ley porque no existía una ley como tal pero sí con con un planteamiento general pero hay una cosa que para mí como indicador como tú antes decías utilizando indicadores fijaros el problema es más grave porque se empieza a cambiar la argumentación ya no se hace lo mismo la argumentación es ahora la siguiente no no es que la universidad no es una enseñanza obligatoria con lo cual no tiene por qué pagar al estado eso no se sostiene no no perdóname te digo pero es que cambia de criterio el agua a partir de los 15 años no puedes beberla porque ya eso ya Rodrigo yo no estoy diciendo que tenga sentido estoy diciendo que es lo que se hace y eso indica una pérdida clarísima de situaciones es decir un retroceso de tal categoría que te están planteando eso y dicen no no entonces es que eso ya no tienes por qué y eso va unido a otra cosa que también se cambia el planteamiento aunque ahí es más común con el resto de la enseñanza que es no no pero en cuanto a la democratización eso no tiene ningún sentido lo que tienen que haber es buenos gestores y los buenos gestores lo que tienen que hacer es saber gestionar esa situación entonces los padres no tienen nada que ver los profesores no tienen nada que ver lo que lo tienen que hacer es ¿quién controla los gestores? no no pero eso te digo el propio a los que le nombra y además se plantean por objetivos y se les da dinero que es una de las cosas más terribles que se están haciendo ahora ya la nueva ley de universidad para Madrid se está planteando que va a haber dos tipos de financiación y es un tema gravísimo una financiación básica para todas las universidades igual y otra perfectamente diferenciada en función de los objetivos de las excelencias y todo eso con lo cual estás acabando con ese planteamiento es acabar con un modelo y aquí entramos en lo otro que estábamos diciendo con un modelo de universidad pública que es en definitiva de lo que se trata de hacer tratar de romper con ese planteamiento de universidad pública y de bien público que tú te estás refiriendo durante todo el tiempo y qué es lo que hay debajo de todo este tema es la discusión de fondo claro, a mí lo que me está recordando todo esto es a los modelos segregadores que estamos viviendo en la educación evidente, por eso decía porque se culpabiliza a los docentes pero los docentes están precarios en la universidad por ejemplo se busca la excelencia se buscan los rankings se financia aquellas universidades que se supone que son más excelentes pero eso ya lo hemos estado viviendo nosotros en la enseñanza secundaria y todo ese modelo va a ser un modelo muy segregador entonces la universidad no puede tener en principio no debería tener deberíamos luchar porque no tuviéramos este modelo segregador y siempre lo que más me preocupa es la opacidad de la universidad la opacidad a todos los niveles por esa segregación o sea y con todo este tema que hablabas tú de lo de la financiación por objetivos y que tiene que ver con toda esta cuestión de lo de formar en competencias de que pasamos de la especialización tal y como se entendía antes una especialización que tenía que ver con una titulación en concreto y con una cuestión que podía no ser perfecta pero que al menos te aseguraba unos contenidos generales y más especializados que te permitían al menos tener algo y ahora pues se apuesta por una formación de por vida tal y como lo plantean por una cuestión que tienes que estar como reciclándote permanentemente con prácticas y con cuestiones que bueno y que al final es este rollo de intentar bueno intentar y que lo consiguen que la propia estudiante y la propia trabajadora en el futuro es la propia persona que tiene que estar trabajando por su empleabilidad no solo estar preocupado por llevar pan a casa sino por además estar presentándote como una trabajadora atractiva para que te contraten ¿no? Perdonad que os corte pero ya nos ha comido el tiempo una vez más y nos queda la última el último recurso de siempre que es el final el resumen de cada uno ¿no? Rodrigo si yo quizás voy a insistir en lo que vengo defendiendo porque coyunturalmente surgen estrategias políticas y estrategias económicas pero yo quisiera y además esta idea no es mía esta es una idea de la UNESCO que la escribe el año 2015 acordaros que ha habido informes en la UNESCO que han sido auténticamente hitos uno es el el informe de Delga Fogén sobre el sentido y el fin de la educación otro es de Jacques Delors sobre la educación cierra un tesoro y en el 2015 un informe que ha pasado desapercibido y que convendría leerlo que se llama replantear la educación hacia un bien común global y es curioso se dice la misma UNESCO que quien define los fines no es un organismo internacional donde todos los países pueden pronunciarse en la asamblea sino que es la OCDE el Fondo Monetario Internacional la Organización Mundial del Comercio y el verdadero UNESCO dice y como que son esos organismos los que nos dictan cuáles son los fines de la educación y no organismos internacionales donde todos los países a través de su asamblea pueden aprobar mociones propuestas iniciativas como es el caso en este caso la UNESCO tiene un mandato precisamente para garantizar como observatorio la garantía de ese bien común global que es la educación y entonces ahí pone en manifiesto una cosa mira el conocimiento y la educación es un bien común global y como dice la canción ni se compra ni se vende porque está jugando con los elementos de subsistencia porque no solamente como he dicho antes la subsistencia física sino la subsistencia de dignidad que se está perdiendo dice la UNESCO por tanto cualquier concesión a privatizar mediante como decía a privatizar con poder financiero o a patrimonializar con poder político se está cargando ese bien común que va a ser objeto de comercialización de una o de otra manera la única garantía que tenemos de eso es que los poderes públicos vigilados por la ciudadanía con participación de la ciudadanía que el poder público no solamente es el poder político que en una elección gana los poderes públicos garantice con financiación y vías de democratización un derecho básico como es el derecho al acceso al conocimiento y a la educación totalmente de acuerdo yo creo que al contrario de esta vía que se nos trata de imponer y en contra de la tendencia precisamente a convertir ese gobierno universitario en una un órgano una serie de órganos absolutamente tecnocráticos y personalistas me parece que hay que luchar contra esa tendencia pero además luchar porque sea la tendencia contraria intentar profundizar en todas esas cuestiones que hemos dicho que son conquistas históricas pero que rápidamente empezaron a a revertirse y me parece que pues eso hay que luchar por unos órganos universitarios participativos inclusivos los que haya un contacto y un control directo no solo con los órganos superiores de la universidad sino con el propio ministerio de educación y que a la vez sean unos órganos universitarios de los que directamente se expulse al interés privado de ellos de cualquier capacidad de decisión y de su misma presencia en esta institución ¿no? Yo creo que está claro que vamos a estar por una educación pública gratuita laica y en eso de pública y gratuita está claro que la universidad debe ser una etapa gratuita para todas y para todos que habrá que tener financiación suficiente y que habrá que priorizar y que evidentemente los órganos de la universidad tiene que haber un control social la ciudadanía primero tiene que estar más informada de lo que es la universidad en sí porque lo vuelvo a decir lo de la opacidad de los órganos de la universidad de cómo son las universidades digamos que esto como complicado y grande y habrá que hacer un esfuerzo para explicar a la ciudadanía en qué es la universidad ¿no? cómo está organizada y de qué forma se puede participar en la universidad y desde luego apostar por una nueva ley educativa de universidad construida desde abajo entre todas y entre todos y pedir la derogación del 3 más 2 y la derogación de los decretos de creación de universidades y de acceso a la función docente Ángel dado el cómo ha transcurrido el debate que ha sido pues en efecto no los que me gustan a mí no demasiado técnico ni perdiéndonos a lo mejor y a lo mejor incluso más interesante quizá para los que nos vean si me voy a permitir recoger una un final de un librito colectivo que se llama ¿qué hacemos con la universidad? y que un poco pone encima también parte de todo lo que hemos estado diciendo yo diría que mientras que el 1% de la humanidad que vive en la opulencia malgasta los últimos recursos naturales el 99% restante está inmerso en una emisoria sin nombre en la que se hunde cada vez más y nuestra preocupación pues no debería ser precisamente asegurar mediante la educación superior una inserción armoniosa de nuestros estudiantes en este tipo de sociedad y en su estructura económica y en el mercantil lo que debería de preocuparnos es cómo dotar de herramientas a los jóvenes universitarios cómo organizarnos con ellas y entre el personal docente y administración de las universidades para construir alternativas y rebelarse no sólo contra el actual modelo de universidad sino contra el modelo económico y social imperante desde la universidad debemos y podemos desarrollar y armar a la sociedad con los saberes que permitan comprender el mundo para transformarlo y construir un mundo más justo y mejor para toda la humanidad y el planeta y eso por una vez me voy a a desmarcar un poco después de darle muchas vueltas a qué podría decir he llegado a una conclusión un tanto extraña por lo menos para mí mismo y es que a lo mejor lo que hay que hacer es volver a la discusión original que nos hemos apartado demasiado y estamos entrando en un túnel y estamos hablando de cómo pasamos del kilómetro 3 al kilómetro 4 cuando resulta que el tema es si hay que pasar por el túnel o hay que ir por fuera tratando de explicar lo que se trata de poner una vez de manifiesto qué es un servicio público y si queremos que sea un servicio público un planteamiento mercantil y creo que está muy claro si es un servicio público significa que el beneficiario no no es una persona en particular un grupo de personas es la ciudadanía en general si aceptamos ese planteamiento no podemos aceptar que las razones económicas puedan estar por encima de las razones de orden público el ejemplo muy obvio y muy tosco pero creo que perfectamente entendible es como la línea 6 tiene menos viajeros que la 4 pues voy a quitar a la 6 porque no es rentable a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que eso es un argumento lo estamos aceptando todos los días 18 millones de veces en 47 cosas creo que lo que hay que hacer es decir señores no, no volvamos al punto cero volvamos al principio de la carretera antes del túnel no entremos en el túnel para ver si tenemos que hacer 23 metros por segundo o 24 no señores volvamos que es un servicio público si eso queremos que sea un servicio público pues evidentemente la prioridad estará siempre a favor de que cumpla ese servicio y todos los demás motivos serán absolutamente irrelevantes en relación con él y creo que hemos intentado una vez más poner algo de claridad en planteamientos complejos pero a la vez creo que la variedad y la claridad de los planteamientos espero que les hayan ayudado a los espectadores con él no es